Hola amigos buenas noches, ha ganado el conjunto de Vélez Arfi el 2x0 al conjunto del Deportivo Cali y me he tomado unos minutos para respirar, me he tomado unos minutos para poder asimilar esta derrota y de antemano le digo algo para que lo tenga en cuenta, no me voy triste por el resultado ni por la actitud del equipo tal vez es la primera vez y usted me escuche a mí diciendo esto, hoy el Deportivo Cali es cierto que perdió pero yo no estoy triste, yo no estoy triste por lo que el Deportivo Cali mostró hoy en el terreno de juego porque en mi concepto es cierto, se tuvieron errores como en cualquier partido se tiene tal vez el error del arquero David González, tal vez un error por ahí en marca en el segundo gol pero me parece que la actitud de los muchachos el día de hoy fue una actitud justa, una actitud verdadera y fue una actitud que se vio al versa cuando un central, cuando un juez que para mí en mi concepto no merece estar pitando en el fútbol sudamericano le mete la mano al partido hoy lastimosamente robaron al Deportivo Cali de una manera nefasta de una manera brusca, de una manera horrorosa no me había sentido yo tan manoseado de una manera tan asquerosa como lo vi hoy con el equipo verdiblanco un Deportivo Cali que arrancó jugando un fútbol superior al conjunto de Vélez Arfiel un conjunto del Deportivo Cali que se hacía fuerte con jugadores como John Vásquez que en la primera parte señoras y señores un tiro libre que pita al árbitro cuando todo mundo en la televisión está viendo que el jugador tiene las piernas adentro de las 5.50 pitó un tiro libre por dios le robó un penalti frente al Deportivo Cali y ahora señores vamos a hablar del VAR yo no sé qué clase de VAR es el que están manejando en la Argentina pero yo no he visto un VAR por radio una pantallita y un VAR por radio pero lo más raro y lo más poco común ahora un segundo penal luego de una jugada que mandan a las 5.50 donde el arquero que tuvo que haber sido expulsado luego de meterle una patada sin pelota al hombre del Deportivo Cali el árbitro se hace desde la vista gordo y choca en puños y adiós señores ¿qué es eso? ¿qué es eso por dios? dos penales hasta el momento que no le pitaron bien pitados señores que eran bien pitados una roja que no pitaron es más ¿sabe qué decían los narradores de ESPN? es cierto son dos penales para el conjunto verde y blanco y tenía que haber sido roja para el arquero que un argentino a vos te diga que te están robando dos penales y una roja para el arquero de ellos grave la cosa ¿no? ahora una gran jugada del Deportivo Cali donde templan un centro y señores John Vásquez se levanta guerreando la pelota cabecea y vence al arquero y aquí es donde a mí me entra el coraje porque es un tremendo señor golazo la falta fue que John Vásquez le dio duro con la cabeza a la pelota esa fue la falta y el árbitro con un cinismo con una con una cara mejor dicho diatraco con una cara de descarado despachatez porque no me cabe otra palabra a mí para este central roba el Deportivo Cali en la cara ya un Deportivo Cali con dos penales no pitados un Deportivo Cali con una roja que no le sancionan al arquero un Deportivo Cali que le anunan un golazo de golpe de cabeza que más podíamos esperar vamos a ponderar jugador por jugador del conjunto verde y blanco el equipo del profesor Alfredo Arias formó de la siguiente manera el arquero en la parte de atrás David González puntuación de 4.8 es la puntuación que le están dando los medios pero en mi concepto David sacó dos pelotas importantes una en el primer tiempo de golpe de cabeza y una mano cambiada que lastimosamente se traga un gol es cierto porque tiene responsabilidad cuando la suelta pero en mi concepto ese muchacho no tapa mal lo hizo bien en mi concepto escuche bien la pareja de centrales Edward Caicedo puntuación de 6.5 en mi concepto tiene que mejorar un poco más Darwin Andrade 6.7 Hernán Menose 6.5 Juan Camilo Angulo 6.5 John Valencia este muchacho Johan Valencia 6.5 Andrés Colorado 6.3 luego fue sustituido por Valentica John Vásquez puntuación de 7 puntos Agustín Palavecino puntuación de 7.5 Deimer Caicedo 7 puntos Ángelo Rodríguez 6.7 hoy teníamos un partido que el Deportivo Cali tal vez gran parte del país tenía la incertidumbre porque a los equipos colombianos en Copa Libertadores en torneos internacionales no nos metamos mentiras les había ido muy mal y hoy pocos apostaban porque el Deportivo Cali pintara cara en el país de la Argentina y hoy el Deportivo Cali tenga lo claro hincha de Junior hincha de Nacional hincha de Santa Fe hincha de Medellín hincha del Huila hincha del Cúcuta hincha de Colombia porque el Deportivo Cali era Colombia en la Copa Sudamericana este Deportivo Cali hoy salió a proponer fútbol este Deportivo Cali el día de hoy salió a jugar este Deportivo Cali el día de hoy salió a proponer salió a divertir salió a dar espectáculo cosa que hoy el día en el fútbol ya no existe y por eso estoy contento con el Deportivo Cali porque hoy salió a proponer hoy salió a mostrar que tiene un equipo para hacer grandes cosas hoy salió a mostrar que si se puede jugar el fútbol hoy salió a mostrar que no necesita meterse esa mentira de que no puede haber número 10 tenemos el número 10 se llama Agustín Palavecino y lo hace bastante bien tenemos jugadores que van por costado y lo hacen bien Deiber Caicedo es cierto tuvo una y se lo comió es cierto pudo haberse metido más pero es interesante el trabajo de Deiber es interesantísimo el trabajo de John Baskett un luchador un guerrero en la cancha y hoy el partido lastimosamente se ve empañado se ve empañado por una figura que han puesto llamada VAR VAR sí señor con V de vergüenza con V de vergüenza con A de altivismo y con N de rateros porque eso es lo que son han robado al Deportivo Cali vergüenza altivismo y raterismo son los tres conceptos que definen el VAR el día de hoy se supone que el VAR es para ayudar se supone que en el VAR hay tres o cuatro personas que están mirando y ayudándole al árbitro yo no puedo creer yo no puedo creer que piten un tiro libre y afuera cuando se ven la repetición en la jugada en la cámara señoras y señores como el jugador de Belé Sarfield tenía el pie adentro de las 5 con 50 por Dios ya ahí el Deportivo Cali estaba bajoneado es que eso lo bajonea uno ahora una expulsión una patada que le manda el arquero de Belé Sarfield hablo de ese muchacho de ese muchacho Lucas Hoyos al jugador John Vásquez que por poco y lo parte y el árbitro señoras y señores choquen puños aquí no ha pasado nada no pasó nada sigan jugando dos penales no pitados y una expulsión dígame usted cómo hubiera cambiado la cara del partido pero la cereza del pastel la pone luego del golazo de John Vásquez es un golazo si anulan este gol entonces tienen que anularle por ahí 200 goles a Lewandowski que lo he visto así de golpe de cabeza tienen que anularle los goles a Cristiano Ronaldo tienen que anularle los goles a este muchacho que juega a Tami Ibrahim el del Chelsea tienen que anularle los goles a a Luka Modri tienen que anularle los goles a todos los jugadores que han cabeceado la pelota bien es un golazo el del Deportivo Cali el día de hoy bien habilitado es una tremenda jugada y es un testarazo con calidad con clase con jerarquía y el árbitro asquerosamente lo anula el equipo se va golpeado señoras y señores que el equipo está golpeado por Dios porque un equipo que sale a pintar cara en Argentina a un equipo como Vélez y le meten la mano tan nefastamente es un equipo que obviamente se va a bajonear imagínese usted que los narradores argentinos decían en el primer tiempo si mira aquel cuadro del Deportivo Cali es cierto que marcó un gol que tenían que haberlo validado dos penales y una expulsión oiga son hasta descarados son hasta descarados y nosotros nosotros aquí en Colombia gente vi gente contenta porque le anulaban los goles al Deportivo Cali parece que no fueran de este país hoy el Deportivo Cali no era el Deportivo Cali era Colombia en la Copa Sudamericana metas eso en la cabeza hoy el equipo colombiano fue atracado vulgarmente hoy el Cali jugó bien hoy el Cali pintó cara al Cali lo sacaron a punta de pito hoy y es cierto en el segundo tiempo la culpa en los goles la tienen algunos jugadores del Deportivo Cali González se traga el gol de este muchacho de este muchacho que marca para el conjunto de Bélez Arpiel hablamos de de nada más y nada menos que este Thiago Almada y señores luego el Deportivo Cali por salir a buscar el empate deja mal parado el equipo atrás y Almada nuevamente define luego de un mal cierre de Menosi pero ya el Deportivo Cali es que es impresionante por ahí también vi una jugada de John Vásquez donde arranca el jugador de Bélez hermano lo coge casi que de la cintura casi que de la cintura señoras y señores y el árbitro pita la falta y no es capaz de sacarle una amarilla yo no entiendo la verdad yo la verdad estoy molesto quiero que este video ojalá lo pudiéramos replegar en todas las páginas donde usted pueda verlo en todos los lugares rincones porque al Deportivo Cali hermano es que ya me da piedra mi hablar de esto tanto en el torneo nacional como en torneo internacional el año pasado también estamos cansados gente estamos cansados Di Mayor con Mebol cansado de que ron al equipo verdiblanco no pedimos que nos regalen nada Wancho que al final pitaron un penal fue pena máxima hermano fue pena máxima le parece a usted poquito ese agarrón de camiseta que le pegaron a Rieta el gol que le anularon bien anulado señores es que para eso está el VAR tres jugadores de Vélez por encima de la raya azul que se veía en el terreno de juego los goles de Vélez bien hechos son goles bien anotados pero que hubiera sido la historia del partido donde al Cali le piten los dos penales empezando la roja para Vélez y el gol que hizo legítimamente hubiera sido una goleada verdiblanca hubiera sido un apabullante triunfo del Deportivo Cali hoy y hoy eso no se ve lastimosamente porque se ve empañado por un señor que se hace llamar árbitro por un señor que jugó hoy su partido a saber a su conveniencia VAR vergüenza altivismo y raterismo esa es la figura que hoy define al VAR una cosa impresionante el robo que le hacen al equipo colombiano hoy hoy al equipo colombiano igual que América de Cali en Copa Libertadores ante Gremio como robaron a América hoy al Deportivo Cali lo robaron pero fue de una forma espantosa si usted es hincha americano que está escuchando este video porque sé que hay mucho hincha americano acá en el canal ve este video dese cuenta que si usted se sintió robado en el partido ante Gremio hoy el hincha del Deportivo Cali se siente 10 o 12 veces más robado que usted porque hoy al Deportivo Cali le robaron fe no les faltó sino sacarle un revólver hoy al Deportivo Cali no le faltó sino que le sacaran un revólver porque lo han robado de una forma espantosa hoy al Deportivo Cali lo han ataracado hoy al Deportivo Cali le han sacado cuchillo le dijeron bajate de todo lo que tenés nos importa un pepino el fútbol se ha vuelto una recocha el fútbol ha perdido claridad y señores vuelvo y les repito mi concepto y esto se ve en base con base perdón en las apuestas deportivas yo no sé qué conveniencias hayan en los bares yo no sé a quién a Julanito a quién estén mandando a que mire y analice pero lo del bar es para revisar porque hasta hoy es vergüenza altivismo y raterismo esa es mi definición del bar hoy